C7 Mujeres Muy buenos días, muchísimas gracias por iniciar la semana en sintonía de C7 Jalisco, gracias por estar en C7 Mujeres. El día de hoy platicaremos todo, todo sobre la prevención de embarazos en adolescentes, estos embarazos no deseados, no planificados y que de repente, de repente por ahí en nuestra familia podemos tener un caso, cómo lo debemos afrontar, pero sobre todo cómo debemos prevenir. Para hablar de este tema, porque el próximo 26 de septiembre es precisamente el Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Planeados en Adolescentes, está con nosotros la doctora Josefina Figueroa Solano, ella es Coordinadora Estatal del Programa de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Gracias. La doctora Rubio, Laura Rubio Guzmán, Coordinadora del Programa Escuela y Salud de la Secretaría de Educación Jalisco, que también nos acompaña. Gracias, buen día. Y para platicar algo muy interesante, que es esta cartilla por los derechos sexuales de las y los jóvenes en Jalisco, el licenciado Francisco Javier Chagoyán, Coordinador del Programa Formación Ciudadana Colectivo, Naui Ollín. Ah, sí. Naui Ollín. Sí, buenos días. Ollín. Gracias. Bienvenidos. Bueno, pues el próximo 26 y con este, en el marco de este 26, me comentaban hace un momento que arranca ya también la Semana de Salud para los Adolescentes. Así es. Así es. El día de hoy, este, se inicia esta Semana Nacional de Salud del Adolescente, en donde, bueno, nosotros como educación realizamos actividades preventivas en algunas secundarias del Estado, ¿no? Y también en el sector. Sí, por supuesto. En salud tenemos, se intensifican todas las acciones que tenemos a favor de la salud de las y los adolescentes en todo el Estado, en todas las unidades de salud. Tenemos bastantes eventos, desde ferias de la salud, actividades deportivas, rallies. Hay actividades muy atractivas. ¿Y que la sociedad civil se unen? Por supuesto, el tema de la salud adolescente es un tema importante para nosotros, muchas organizaciones, y buscamos la manera de hacer trabajo articulado, intersectorial, fortalecer algunas cuestiones y, por supuesto, actividades concretas en escuelas y en plazas públicas. ¿Y qué le parece si lo conocemos después de presentarle a todos ustedes la información más importante de lo que ha trascendido dentro del Instituto Jaliciense de las Mujeres? La alerta de violencia contra las mujeres representa un mecanismo que permite mejorar su calidad de vida, pues a través de este se implementan en un territorio determinado las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es por eso que la presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres, Erika Loyo, lanzó la convocatoria para la conformación del grupo interinstitucional y multidisciplinario, con el objetivo de realizar una evaluación diagnóstica sobre la situación que guardan determinados municipios del Estado sobre la violencia contra las mujeres. Finalizaron en Aguascaliente los trabajos del XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, con una alianza renovada entre las naciones de América Latina y el Caribe. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una gran ventana de oportunidad para acelerar el paso para visibilizar y llenar vacíos de información, mencionó la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Marcela Eternot. El Instituto Nacional de las Mujeres obtuvo el primer lugar en la entrega de los Premios Totem 2015 por su campaña In Mujeres por Nuestros Derechos, a la mejor y más creativa publicidad en espectaculares, mobiliario urbano y publicidad móvil. Este certamen recibe más de 4.000 trabajos anuales, de los cuales se realiza un filtro para que el jurado califique entre 1.500 a 1.800 de ellos. El In Mujeres estuvo en la terna de los tres primeros junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo de la Comunicación. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, se entrevistó en Palacio de Gobierno con diversos líderes de las comunidades de migrantes de Jalisco en Wisconsin, Nevada, Illinois, California y Washington, quienes plantearon el valor de la construcción de instituciones sólidas en torno al tema de la migración. Sandoval Díaz además ha planteado como propuesta para el trabajo en conjunto con las comunidades de migrantes el programa Vamos Juntos, puesto en marcha como un modelo de participación ciudadana regional, para que los habitantes de Jalisco decidan junto con el gobierno estatal las obras, acciones y servicios que más importancia tienen para la población. Pues seguimos platicando también qué importante es que tomemos en cuenta que esta semana pues está dedicada a los jóvenes y de algo que los jóvenes están preocupados también es de su vida sexual. Cuando no hay esta salud sexual en la mente y en el cuerpo de estos jóvenes ocurren estos embarazos en nuestras adolescentes que muchas veces dejamos a veces un poquito afuera al varón porque quien lleva la responsabilidad sobre todo pues son las mujeres. ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Cómo nos podemos dar una idea de cuáles son a lo mejor en cifras, a lo mejor en condiciones, conductas en el estado? Por supuesto, pues es un problema de salud pública esta situación de los embarazos no planeados en adolescentes. Es una situación que nos preocupa y nos ocupa en salud, por supuesto. Aproximadamente en los últimos cinco años se ha tenido una incidencia del 25% de embarazos. Esto es que de cada 10 mujeres que se atienden en nuestras unidades de salud, el 25% de ellas podemos ver 2.52, de ellas 3 en algunos casos son adolescentes. Esta es una situación muy preocupante porque cada vez las vemos con edades mucho más cortas, las vemos con edades de 13, de 14, de 15 y no es lo mismo hablar de una chiquita de 13 que hablar de una de 19 años. Para que nos demos una idea hacia grosso modo de cuál es el volumen que tenemos en Jalisco, bueno, en el cierre del 2014, el cierre oficial de eventos obstétricos atendidos, eventos obstétricos me refiero a todos los partos, cesáreas, abortos, de las 71,500 mujeres que se atendieron en nuestras unidades de salud, casi 20,000 fueron adolescentes y de ellas 1,059 fueron menores de 14 años. Hace muchos años las mujeres se casaban a los 14, 15, 16 y a esa edad tenían ya sus primeros hijos y era muy normal. El detalle es que la condición de estas niñas ahora es diferente porque muchas de ellas no están en el ciclo del matrimonio o en el núcleo, perdón, del matrimonio donde en algún momento podemos hablar de una solvencia económica, de una solvencia social, moral, etcétera, etcétera. Sí sucede así, ¿no? Sí, definitivamente esto pasa y lo que a nosotros nos preocupa mucho es la deserción escolar también, ¿no? El embarazo es una de las causas más fuertes de deserción escolar en las chicas a nivel secundaria, sobre todo aunque hemos tenido casos de niñas de primaria embarazadas, ¿no? Entonces, las chicas al momento de embarazarse, como bien lo comentas, pues el varón no le afecta tanto, el varón no tiene que cargar en su vientre ese bebé nueve meses y esto incluso en algunas escuelas pues les dan la facilidad de no asistir los últimos meses de su embarazo. Tenemos programas que apoyan a las madres adolescentes o a las jóvenes adolescentes, perdón, a las adolescentes embarazadas y ese les da una beca también. O sea, hay programas que apoyan a estas chicas para que no abandonen sus estudios. Pero yo me imagino que esta parte social y esta parte emocional es la que te dice ya no regreso porque cómo voy a regresar, mi estómago ya se nota, ¿no? Cada vez es más amplio y ya no lo puedo esconder. Y aparte, bueno, a muchos de los maestros y directores de las escuelas les preocupa la salud de la chica también, ¿no? O sea, sabemos que en las escuelas pues hay, los chicos sobre todo son bruscos, son toscos y bueno, si esta es una situación, no es motivo para decirle a una chica que no asista a la escuela. Esto también debe de quedar muy claro, ¿no? O sea, el hecho de que una niña de secundaria esté embarazada no es motivo para que no vaya a la escuela. Pero sí tenemos que tener cuidado de su salud. Y aparte, ¿por qué no sabemos en qué condiciones se encuentran? Porque son niñas que en su mayoría no fueron al ginecólogo y no planearon su estado de salud. Así es, muchas de ellas lo ocultan hasta el último momento. Las vemos que llegan a su primer consulta de control prenatal al sexto mes, al séptimo mes, en donde ya nos perdimos de toda esta etapa tan importante que debe de estar vigilada, particularmente para ayudarle con polivitamínicos. Luego vemos que ya ellas llegan con grandes anemias. Y indiscutiblemente también nos perdimos de mucho para la salud del bebé. Son bebés que nacen con muy bajo peso al nacer. Entonces, igual ellas, además de estarlo ocultando, pues en algunos de los casos no miden esta consecuencia, por supuesto por su inmadurez que tiene en propia de su edad, el ingerir, el estar viviendo, fumando, perdón, consumir bebidas alcohólicas o evitar algunas cuestiones que pueden afectarle seriamente en su embarazo. En esta asociación, ¿qué hacen exactamente? ¿A qué se dedican? Bueno, Trini, mira, ahorita que estaba escuchando a Laura y a Pina sobre el asunto de este enfoque salud-educación del embarazo adolescente, Colectivo Olin ha estado trabajando desde hace algunos años buscar, impulsar, poner el enfoque de derechos en la visión de la sexualidad en el Estado. Entonces, cuando preguntas, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hemos venido haciendo es justamente generar estas reflexiones y estas acciones que nos hagan mirar este fenómeno del embarazo adolescente como una cuestión de derechos humanos, como una cuestión de derechos sexuales. El acceso a la educación, a la salud, pero y sobre todo el derecho a la autodeterminación del cuerpo es fundamental. Entonces, cuando se habla de embarazo adolescente, es como un tanto complejo ver desde dónde se aborda o desde dónde hay que abordarlo, porque finalmente lo más importante es ubicar este derecho que hay a la libertad reproductiva por parte de las mujeres, incluyendo las adolescentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando hablamos de esta cuestión de la prevención del embarazo en adolescentes, pues obviamente nos referimos a esta prevención de embarazos inesperados, que tiene que ver con esta vinculación de no planearlos, tal y como lo estaban señalando, y al mismo tiempo al encontrarse en una situación de embarazo, pues no querer ese embarazo. Entonces, cuando se convierte en esta situación es un asunto de salud pública. En principio, ¿por qué? Porque se está generando una situación no deseable que atenta contra el proyecto de vida de la chica en cuestión. Qué difícil es verlo desde ese punto cuando quienes tenemos a lo mejor la creencia de que este nuevo ser, desde su fecundación, desde su inicio, forma parte ya de este universo como persona con una cantidad de derechos. Entonces, yo te voy a lanzar la pregunta, pero voy a regresar de la pausa, si te parece. Perfecto. Vamos a la pausa, 3030-5307. Comparta con nosotros sus opiniones. Cualquier duda aquí la podemos resolver. Bueno, si empezamos a tocar temas que de verdad son muy delicados, muy muy delicados, porque estamos hablando de una sociedad muy específica aquí en Jalisco, pues es porque se tienen que tocar, porque está sucediendo. Bueno, hay embarazos en adolescentes, hay niñas que están interrumpiendo su ciclo normal de vida porque se convierten en mamás o porque tienen otra situación. Hablábamos hace un momento de la libertad reproductiva. ¿En qué parte legal se encuentra Jalisco? Bueno, podemos observar que se tiene el derecho a decidir cuántos hijos tener, cuándo, con quién. Esa es parte de nuestros derechos. En el artículo 4 constitucional está el mercado, viene sustentado desde la conferencia del Cairo 94 sobre población y desarrollo. Y otro elemento importante de esta cuestión de la libertad reproductiva tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Y en nuestro Estado básicamente hay solo dos causales que la permiten, que tienen que ver directamente cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo está poniendo en riesgo la vida de la madre debido a malformaciones del producto. Entonces, pues en el Estado hay todavía mucho que hacer por impulsar una cultura de derechos reproductivos sexuales que hagan posible ampliar el marco y la posibilidad del ejercicio de esta libertad reproductiva. Aunque déjame decirte, Trini, que en Colectivo Olin algo que hemos impulsado mucho es la prevención del embarazo en adolescentes. Es decir, llegar a la cuestión de un extremo en donde se tenga que tomar una decisión difícil porque una chica ya está embarazada en una situación inesperada, pues no es lo deseable. Lo deseable, según nosotros planteamos a partir del impulso de la Cartilla por los Derechos Sexuales, es generar todos los elementos de prevención. Y cuando hablamos de todos los elementos de prevención, no estamos refiriéndonos solamente al asunto de los servicios de salud y los servicios educativos, que son como una concreción muy específica como responsabilidad del Estado para brindar a las mujeres adolescentes, perdón, sino algo más amplio que implica la transformación de la cultura, en donde la equidad, en particular la equidad de género, la igualdad de oportunidades de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes, así como el empoderamiento y la autodeterminación sobre el cuerpo, son fundamentales. ¿Cómo lo enseño en la escuela que pareciera que es el primer contacto o la primer fuente de información, porque en casa parece que estamos atrasados? Siento que el gobierno le está ganando la batalla a los padres de familia, porque los veo aquí como muy movidos, como con muchos programas. ¿Qué están haciendo? Bueno, en la escuela hay varias situaciones, ¿no? Una es la currícula, que esa viene marcada desde a nivel federal, y que todos los estados de la República, pues tenemos marcado qué temas veremos desde preescolar hasta secundaria y educación media superior, ¿no? Y en este sentido tenemos una buena información, hay una currícula bien marcada. Cuando nosotros hablamos de brindar educación sexual integral a los niños desde el preescolar, los padres se brincan y se les paran los pelos, ¿no? Y nos dicen, pero ¿por qué? ¿Qué les van a enseñar a un niño de 4 o de 5 años? Pero es bien sencillo, ¿qué les vamos a enseñar a reconocer su cuerpo, a nombrar a las partes de su cuerpo como se debe, a no permitir que otra persona llegue y me toque si no me gusta, decir no? O sea, hay muchos elementos y no precisamente, siempre que hablemos de educación sexual, nos vamos a estar refiriendo del coito, por ejemplo, ¿no? Que es a lo que nos enfocamos inmediatamente. O sea, ¿cómo me baño? ¿Cómo me aseo? ¿Cómo me baño? ¿Cómo a diferenciar cuando mi mamá me baña o mi papá me baña? ¿Cómo me toca, no? Y si llega otra persona ajena y me toca igual que cuando me están bañando o es diferente. Y que muchos papás a lo mejor están escuchando para decir, bueno, pues ¿de qué familia están hablando? De familias, de todos los estratos sociales. Claro. De todos los lugares, no de una colonia en específico. Y bueno, aparte es ir introduciendo justamente a estas cuestiones de género, a esta, hablarles de por qué una niña es una niña y no tiene que ver con el color rosa o con el barrer y el trapear en casa, ¿no? Y a toda esta situación desde niños, desde pequeños. ¿Y eso molesta a los papás? Sí, mucho, mucho. El hacer que abran los ojos y que vean que las mujeres no estamos hechas para estar solamente en casa y que podemos desarrollarnos fuera de esto, pues sí les brinca, ¿no? Cuando también hablamos de género, hay mucha situación de que brincan por la situación de las preferencias sexuales o de la orientación sexual. Que sí va ahí, pero no empezamos desde el preescolar con esto. Vamos, hay todos unos caminos a seguir, ¿no? Y en ese sentido, la situación de los libros de texto están bien marcados. El problema es quién lo imparte. Y el problema es si el maestro al que le corresponde hablar de estos temas lo quiere impartir como debe de ser, ¿no? Y tiene la capacitación necesaria y la sensibilización necesaria para tocar estos temas adecuadamente. Y no lo hace como quiere y puede distorsionar la información y puede hasta violentar los derechos de los pequeños. Y aparte de eso, muchas veces con lo que luchamos un poquito en educación en este sentido, es con nuestros propios mitos, con nuestros propios tabúes, ¿no? Nosotros somos adultos que ya tenemos un desarrollo formado y que entonces tampoco se vale que lleguemos con nuestros alumnos a hablarles de lo que yo creo que debe de ser, pero como yo siento que deben de ser las cosas, sino que ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos maestros del 100% que tenemos están capacitados para dar un buen curso? En el ambiente público, supongo. En este momento sí está un poquito complicado dar una cifra porque ha cambiado con la reforma educativa, se han modificado muchas situaciones, sobre todo en la capacitación a los docentes, ¿no? Entonces ha habido muchos retiros de docentes que ya estaban capacitados y ya han estado llegando también muchos docentes nuevos y no podría aventurarme a dar una cifra. Sí tenemos una gran cantidad de maestros comprometidos y que se están capacitando como pueden en dar estos temas. ¿Hacen esa capacitación en coordinación con el Secretario de Salud? ¿Cómo lo hacen, José? Sí, sí la hemos tenido, inclusive nosotros hemos apoyado a capacitar a los maestros. También ellos colaboran bastante con salud porque solitos no podemos, ¿eh? Eso es importante aclarar que si no trabajamos en equipo, padres de familia, los maestros y educación no lo vamos a lograr, por supuesto, la sociedad civil, porque muchos padres de familia creen que esta es una tarea de los maestros, que es una tarea de los profes, no es verdad. Ni tampoco que crean que a un adolescente vamos a llegar a darle valores para nada, llegamos tarde. Eso se aprende en casa. Entonces, también que se hace, participamos en Escuela para Padres, que es un programa que tiene Secretaría de Educación, en donde les damos herramientas a los papás cómo abordar a sus hijos, cómo identificar riesgos, cómo pueden apoyarse. En las escuelas cuando no nos permiten entrar, que no quieren que abordemos este tema con los chicos, y casi siempre es la sociedad de padres de familia, pues bien fácil, les damos primero el tema a los papás y siempre terminan diciéndonos, pasen, yo no soy, no me considero competente para abordar este tema con mis hijos, más cuando ya les planteamos las dudas que sus hijos tienen al respecto de temas que tienen que ver con su sexualidad y que repetimos, no solamente es hablar de genitalidad, es todo lo que nos hace felices a la definición de sexualidad, porque somos seres sexuados desde que nacimos. Que ustedes hacen ciertas encuestas con los muchachos para saber qué les interesa. Y los cursos que ustedes dan. Vamos antes de que vamos a tener la reunión con los papás y ellos nos dan en tarjetitas de manera anónima dudas de las que ellos, bueno, ya para venir preparada y en el momento del tema quizá no te atrevas, pero nos hacen cada pregunta que de verdad, ni crean que preguntan de cómo es la ovulación, ni cómo es la eyaculación, ni cómo se embaraza una mujer, eso lo tienen súper claro. Nos hacen preguntas de que, por ejemplo, cuáles son las clínicas más seguras para irse a practicar un aborto, cuántas veces pueden tomarse la píldora de emergencia al mes, preguntas de ese tipo, ¿qué es el beso negro? Cuestiones así que los papás de verdad, yo les digo, se convulsionan, se recuperan, se mueren, se reviven, así. Cuando las leen, porque se las pegamos como panel. O que levantan la mano y dicen, ¿me pueden explicar qué es el beso negro? Primero, ni ellos lo saben. Es que ni ellos lo saben y los chicos ya lo están preguntando. Por ejemplo, las chicas, ¿es verdad que si seguimos teniendo relaciones por el ano, no nos vamos a embarazar? Eso preguntan las chicas. Entonces, respiras y luego dices... O siguen siendo virgen, ¿no? Ajá, sigo siendo virgen, entonces respiras y dices, bueno, sí le tengo que responder porque me lo está preguntando. Efectivamente, no te vas a embarazar, pero qué crees, sí te puedes infectar, te estás exponiendo a un riesgo. Y bueno, ya hablas toda esa parte de los riesgos porque lo minimizan. En general, las y los adolescentes le temen más a un embarazo que a una infección de transmisión sexual. Ellos como que eso no lo perciben en su salud, como que dicen, soy joven, soy chavo, soy chava. Ahora, ¿cómo crees que me voy a infectar? No pasa. Para nada. Como que ese riesgo lo minimizan cuando si hubo un embarazo, pues hubo una relación sexual no protegida. Entonces, también se exponen a un riesgo de una infección. Y a veces la libran del embarazo, pero no hay la infección sexual porque puede ser inclusive VIH que puede tener pues grandes consecuencias, como lo sabemos. La doctora Laura va a dejarnos a mitad del programa que lo lamentamos, pero sabemos que va a tener también mucho eco lo que hace todos los días, ¿no? Ir a trabajar desde la parte gubernamental y queremos que nos platique en qué va esta parte de apoyo a los adolescentes en la parte estudiantil. Sí, sí, sí. Creo que con los chicos en general vamos bien. Se están haciendo actividades. Nosotros propiamente en el programa Escuela y Salud, todo el ciclo escolar estamos realizando talleres preventivos hacia los adolescentes, pero siempre, como ya lo mencionaba la doctora Josefina, siempre con padres de familia también. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los padres de familia son un punto clave en esto, ¿no? Lamentablemente por la situación económica que estamos viviendo todos, cada vez acuden menos padres de familia a las reuniones, ¿no? A las juntas que se tienen en las escuelas y, bueno, los que acuden son los chicos que van bien, que no tienen problema y que están los padres ahí. Tenemos que, este sí es un mensaje a los padres de familia, no alejarnos de nuestros hijos, estar al pendiente de ellos y cuando los citamos a platicarles de estos temas, pues es por el beneficio de sus hijos. Y que a los padres que tienen una situación muy positiva, muy sana, no les estorbe escuchar las carencias de los demás, porque un día no sabemos si podemos estar también involucrados en una situación similar. Entonces hay que parar oreja, ¿verdad? Doctora Laura Rubio, muchísimas gracias y sobre todo, ¿dónde pueden las personas buscarla en caso de que necesiten o que vean que en su comunidad escolar necesiten de su asesoría? Claro que sí. Nosotros estamos en Ávila Camacho, en la avenida Ávila Camacho 1015, en el cuarto piso. El programa se llama Escuela y Salud y el teléfono al que se pueden comunicar es el 3030-5951 en la extensión 56008. Ahí los atendemos con mucho gusto. Y les quiero comentar que asistimos a las escuelas a solicitud de parte, es decir, solamente tienen que decir, nos interesaría que fueran a mi escuela. Y con mucho gusto les damos la atención. Muy bien, más adelante repetimos el teléfono que es 3030-5951. Lo estaremos repitiendo, por supuesto. Gracias. Le agradecemos que esté con usted esta mañana. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa recordándole que tenemos también teléfono aquí en el estudio, 3030-5307. Y recibiendo todas sus opiniones ya. Volvemos. C7 Mujeres Estábamos durante la pausa recordando este fenómeno que de verdad a mí se me hace tan peligroso que es que los jóvenes se han creado una serie de juegos donde hay retos. Y estos retos tienen que ver con su sexualidad. Es donde qué tanto te atreves, qué tan bueno eres para, por lo tanto entonces perteneces a X comunidad. Y lo hemos visto en redes sociales de una manera tan abierta que invita a toda la sociedad de niños, adolescentes y jóvenes a participar. Pero como una especie de red criminal de verdad que se apodera de las mentes de estos jóvenes de una manera increíble y aceptan. No vamos a decir a lo mejor el nombre de los juegos, pero sí está sucediendo. Sí, por supuesto. Eso lo vemos. Bueno, nosotros vemos justamente la consecuencia en salud de todas estas situaciones de riesgos a los que se exponen los chicos. A veces no, nosotros mismos a veces no dimensionamos qué tan grande está todo esto, cómo las redes sociales, el acceso a los medios de comunicación que tienen las y los chicos. Entonces, cómo puede ocasionar mucho daño cuando no se tiene quien nos dé una consejería de si es lo adecuado, qué es lo que viste, qué interpretación se le da. Eso es lo importante porque muchas de las veces pues esta información que ellos reciben pues está muy distante de lo que es la realidad. Y ellos lo ven como si fuera tal, como si fuera una realidad. Entonces, sí vemos este tipo de situaciones y las consecuencias a los que se da que lo vemos con mucha frecuencia. Es esta práctica de tu sexualidad en público, en grupal, con una multiplicidad de relaciones, de contactos físicos que ponen en riesgo tu estructura moral, tu estructura física y social sin duda. Sí, Trini, yo quisiera comentar al respecto que de acuerdo a lo que nosotros hemos venido investigando y trabajando con la población adolescente, joven e incluso en la vinculación con el sector salud y educación, pues notamos que lo que subyace a este tipo de prácticas de jóvenes tiene que ver con este modo en que la sexualidad sigue siendo concebida en nuestro contexto. Una sexualidad que aparentemente está liberalizada, pero que en el fondo lo que está es reprimida a partir de los patrones y de los esquemas tradicionales. ¿Cómo lo estamos reprimiendo? Justamente, yo pondría el ejemplo como de una olla de presión, es decir, hay ciertos valores, ciertas negaciones, ciertas situaciones, un discurso que está ahí aparentemente liberalizado, pero que en realidad lo que hace es no empoderar a la autodeterminación de los jóvenes. O sea, que una chava, por ejemplo, tenga una práctica muy abierta en donde permita ser tocada por otros en público, no habla de un proceso de autodeterminación y de liberación. De lo que está hablando ahí es justamente de que no ha tenido esa posibilidad de reconocer que tiene derecho a la intimidad, a la vida privada, a autodeterminar con quién realmente quiere tener una expresión de su vida sexual, erótica, afectiva, de manera que le permita un desarrollo pleno. Es decir, de lo que se trata y con lo que estamos impulsando la cartilla es de que las y los jóvenes se asuman responsables de su sexualidad y sujetos de derechos y que puedan expresarse como ciudadanos en el ámbito de su sexualidad. Entonces, estas ideas pseudo-liberalizadas no son verdaderamente una posición ética, una posición autónoma en el ejercicio de la sexualidad. Y muchas jóvenes y muchos jóvenes requieren precisamente de un enfoque más amplio, de una educación integral de la sexualidad que les dote de esos elementos para protegerse, para cuidarse, para quererse, para hacer un desarrollo más pleno y una vivencia, por supuesto, placentera y libre de su sexualidad. A ver, ¿qué pasa con esta cartilla? ¿Cómo es? ¿Dónde la consigo? ¿Quién me hace que yo me pueda acercar a ella? ¿De qué edad a qué edad? Mira, la cartilla por los derechos sexuales de jóvenes en Jalisco es una versión de la cartilla nacional que surgió a principios del año 2000-2001 y que en Jalisco en 2005 la convertimos en una edición local desde Colectivo Olin y varias instancias públicas, entre ellas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Salud y el Instituto de la Juventud. La cartilla lo que busca es promover un discurso que haga posible cuestionar el estatus de la sexualidad a partir de mirar la sexualidad como un asunto de derechos humanos. Es algo muy simple. Yo tengo el derecho humano a la salud, bueno, entonces tengo el derecho humano, tengo el derecho sexual a la salud sexual y reproductiva. Tengo derecho humano a la educación, bueno, pues tengo el derecho a la salud sexual, digo, a la educación sexual. Tengo derecho a la libre expresión, bueno, pues tengo el derecho sexual de la libre expresión de mis afectos. Es decir, la cartilla por los derechos sexuales no es más que unos lentes que te permiten mirar la sexualidad como un asunto de derechos. Cuando se mira la sexualidad como un asunto de derechos, se puede entonces empoderar sobre la sexualidad y entonces vivirla de un modo, por supuesto, que responsable y autodeterminado. Auto, supongo que ya hay un proceso donde este personaje tiene la capacidad de autoempoderarse. Un niño de seis años no lo tiene. ¿Cómo podemos los padres de familia... No tiene que ir a la... Vamos, a tener el acceso a esta cartilla, por ejemplo, porque mejor no se leer... Es para jóvenes. Porque el lenguaje... Sí, me refiero a la cartilla. ¿De qué edades a qué edades va? La cartilla está planteada para la población joven y en México, según el Instituto Jaliciense de la Juventud, es de 12 a 29 años. Sí, porque el empoderamiento de... Pues viene desde que naces, ¿no? Claro. Enseñarte a que seas propio de, ¿no? Eso no hay duda, pero sí la información. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo nos acercamos a él? En principio no es un permisionario. Yo creo que algo que hace 10 años, cuando empezamos la primera campaña y que causaba cierta alarma a algunas personas y a algunos sectores conservadores, era pensar que la cartilla era una especie de permisionario. Y no, la cartilla solamente es un elemento de reflexión que dota de información, que dota de elementos para poder mirar la sexualidad como un asunto de derechos y para hacerte responsable de tu sexualidad. Aquí es bien importante saber por qué hemos llegado a hablar de esto, porque esto te lleva, al fin de cuentas, a un embarazo no deseado, en muchas ocasiones. Justamente, hace un corte atrás decíamos que cuando se da un embarazo es justo porque violamos esos derechos, no les dimos las herramientas para que se cumplan los derechos de los que ellos tienen, pero nos da muchísimo gusto comentarles que ya nos llegan chicos y chicas empoderadas, ¿eh? Ya nos llegan a una unidad de salud en donde de repente son rechazados porque son sanos, oye, no me quites el tiempo, todas estas personas están enfermas y tú quieres que yo te hable de algún tema porque vas a hacer una tarea para la escuela. Oye, no, o porque tienes alguna duda, no me quites el tiempo, no, momento. Ese es mi derecho, yo tengo derecho a la salud y en esta unidad me van a atender. Entonces, eso me encanta. O cuando de repente tenemos una chica adolescente que dice, oye, pues fíjate que sí, ya vi este rollo de, yo ya quiero ejercer mi sexualidad, pero voy a ser responsable porque yo ya, ya este tema ya lo hablé, ya lo tengo bien dentro y voy a tener relaciones sexuales, pero no me voy a exponer a riesgos y yo vengo a que me pongan, no sé, un implante subdérmico. Oye, ¿qué te pasa? No, 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 para empezar, eres una menor de edad, vete por tus papás, ya saben que estás aquí, a ver, momento, yo tengo derechos y también tengo el derecho de venir sola porque quiero tener confidencialidad y de aquí no me voy si no me das mi método anticonceptivo. Eso me encanta, cuando a mí me dan alguna nota de alguna, alguna queja de alguna unidad de salud porque rechazaron a las chicas, yo siempre les digo, ni quien te ayude, médico, yo no voy a meter las manos al fuego por ti porque saben perfecto que son sus derechos y ellos pueden venir a solicitarlo de manera, porque lo están haciendo. Es una oportunidad perdida si yo le digo, ven mañana o ven después o ven por tus papás, claro que no van a regresar. Claro. Tampoco no crean que es así como que, oye, vengo a que me pongo mi implante. Sí, pásenla, que se lo pongan, que te vaya bien, por supuesto que no. Les damos consejería, vemos si es el método que es el más adecuado, vemos las indicaciones, las contraindicaciones. Si vamos a hacer una exploración física o si voy a poner un método invasivo, siempre debe de estar acompañada de un adulto. Y dije un adulto, ¿vale? Puede ser tu amigo, puede ser tu tío. No dije papás, tutores, representantes legales. O que qué padre que sea una persona con quien tengas muchísima confianza, qué padre que sea ese vínculo tan cercano a ti. Si no se da, yo te pido permiso para que pase una persona de mi misma unidad de salud para que te acompañe porque vamos a hacer una exploración o vamos a poner un método invasivo. Ellos firman una hoja de consentimiento informado. Tenemos un formato también que apenas el día 12 de agosto en el Diario Oficial de la Federación se publicó la norma oficial 47 que nos habla del manejo integral de adolescentes. Y ahí viene que ellos tienen derecho a la confidencialidad. Ahí dice que tienen derecho a que se les otorguen los métodos anticonceptivos. Y ellos firman una hoja que es un apéndice en donde ellos quieren privacidad y quieren pasar a que se les dé la consejería y que no estén acompañados de un adulto. Por supuesto, ¿qué se puede hacer? Yo quisiera de verdad que el 100% de los médicos se manejaran como lo hacen. Yo también. De hecho, esa es parte de la lucha. Justamente, Trini, esa es parte de la lucha que venimos trabajando durante más de 10 años. En ese sentido, la emergencia de servicios amigables en Jalisco ha sido producto en mucho de la articulación de la Mesa de Salud de Educación Integral de la Sexualidad en Jalisco, conformada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Universidad de Guadalajara, la Sociedad Civil. Llevamos más de cinco años impulsando cambios institucionales. Y bueno, yo reconozco mucho el trabajo de la doctora Josefina, que desde Salud Social y Reproductiva ha impulsado que la política no sea política pública muerta, sino que se vaya convirtiendo en una política más real. Es muy difícil. No hay suficientes servicios amigables en toda la entidad. Y nosotros estamos pugnando porque haya más. Y que los que haya sean realmente amigables. Y haya un servicio como el que la doctora Josefina nos acaba de compartir. Es parte de la lucha. Y esa lucha tiene que ver con ir cambiando el paradigma, por ir posicionando el discurso de los derechos, no solo en el espacio, en el espíritu del Estado, sino en la agenda pública. Y esa es la lucha en la que estamos. Y vamos a ver qué van. En este último espacio, ¿dónde vamos? Para ver también la sociedad, cómo nos podemos involucrar. 30, 30, 50 y 3, 0, 7. Ya volvemos. Hay una forma en como el gobierno, y yo me he dado cuenta a través de nuestras entrevistas, que están tratando por todos los sectores de unir esfuerzos. El gobierno está agotando, de verdad, sus capacidades de manera individual. No hayan por dónde, porque es poco el recurso, es poco el recurso humano también, y es poca la infraestructura para las necesidades que cada vez pareciera que los está rebasando. Hacer mesas de trabajo, hacer grupos interinstitucionales, se ha convertido en la nueva forma de gobierno, ¿no? Así es, Trini. De hecho, si retomamos el espíritu de la declaración ministerial Prevenir con Educación, que firmó el gobierno mexicano a través de su Secretaría de Salud y Educación en 2008, en la Conferencia Mundial de SIDA, ¿qué es Prevenir con Educación? Lo que busca es hacer sinergia entre el sector salud y educación. Es decir, ir trascendiendo una política como más paralela a ser una política más interactiva. Esta declaración se enraiza en Jalisco a partir de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad que se conformó hace cinco años, en septiembre del 2010. Y llevamos cinco años trabajando, el gobierno y la sociedad civil, impulsando acciones estratégicas de articulación, de reforzamiento del trabajo. Los servicios amigables, que a lo mejor ahorita Pina los comparte un poco más de cuáles son, cómo son y dónde están, a lo mejor a quién son la metropolitana, son una prueba de ello. La campaña que estamos nosotros llevando ahora, impulsada por Colectivo Olin, con financiamiento del Indesol y del Instituto Mexicano de la Juventud, tiene la función de dar seguimiento al trabajo de la mesa a partir de generar una capacitación articulada. La campaña está concluyendo su fase de capacitación en septiembre y estamos haciendo capacitación a personal de salud, a personal de educación y a jóvenes líderes al mismo tiempo en cuatro municipios de la zona metropolitana, con la intención de que se conformen grupos articulados de salud, educación y jóvenes, para que hagan trabajo comunitario de difusión de los derechos sexuales con el pretexto de tener la cartilla. ¿Y en el interior del Estado? En el interior del Estado hemos hecho trabajo en otros momentos. En este momento, la campaña está focalizada solamente a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Muy bien. ¿Y cómo entra entonces la Secretaría de Salud ahí? La Secretaría de Salud, de verdad, debo de reconocer que gracias a la conformación de la mesa, es que nos está presionando para que en salud se pongan las pilas y verdaderamente ya se tengan estos servicios de atención integral para adolescentes. ¿Qué son los servicios amigables? Estos son los mismos centros de salud, no estamos construyendo espacios, pero en donde encontramos personal, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, promotores, que dijeron, yo sí quiero trabajar con adolescentes, a mí me gusta trabajar con este grupo de población. Entonces, eso nos fue más fácil sensibilizarlos y capacitarlos en el tema. Sin embargo, también lo estamos haciendo con el resto del personal que no tiene servicios amigables, porque a un adolescente a veces le repercute muchísimo trabajo trasladarse desde un lugar hasta otro, y más cuando a veces van escondidas a la salida de la escuela, que no los cachen en su casa. Y que corre el tiempo. Y rapidísimo. ¿Por qué son estas unidades? Porque ahí se tiene atención preferencial. Los chicos y las chicas tienen, tenemos un directorio, puede ser que una unidad sea los jueves, de tal horario, tal horario, pero ahí se respeta porque tiene que tener atención preferencial los chicos y las chicas para que se les dé. ¿Cómo le damos cinco? Toda la información, inclusive métodos anticonceptivos. Ellos tienen que, tenemos un directorio que con muchísimo gusto se los podemos compartir. Claro. Para que puedan saber a dónde pueden referirnos. Este también lo compartimos con Secretaría de Educación para que nos manden a los chicos y a las chicas a estas unidades particularmente. Tenemos un gran reto, porque nos quedamos muy por debajo. Lo ideal es que ahorita se tuvieran, por lo menos en la mitad de los servicios, de los centros de salud, servicios amigables. Pero, ¿qué crees? Tenemos ahora 35 unidades móviles. ¿Qué son las unidades móviles? Son unos stand que vamos a llevar a las escuelas, donde se va a llevar ahí personal médico y de enfermería, en donde, por decirte algo, en la prepa 2 de Guadalajara, los últimos jueves de cada mes, es un decir, no lo tenemos todavía como tal, los últimos jueves de cada mes va a estar ahí la unidad, va a estar ahí el stand informativo. llueve, trueno, relampalle, va a estar ahí, vamos a llevar métodos anticonceptivos, vamos a llevar información, documentación, de lo que ellos nos digan, de temas que tienen necesidad de saber, para poder darles una charla informativa en la escuela, de acciones preventivas. Vamos a ir llevando estos servicios a las escuelas, para que ya ahora las chicas o los chicos no tengan que venir a la unidad de salud y esperar su turno, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos que ocurre, que no lo voy a negar. Sin embargo, les vamos a acercar los servicios, porque ellos creo que nos va a funcionar, va a ser más adecuado. Ahorita tenemos 35. Estamos trabajando también con el Instituto de la Juventud, para hacer hasta ahorita cuatro consultorios exclusivos de servicios amigables. Va a ser un día a la semana, y ya tenemos el convenio, ya no debe de tardar en firmarlo nuestro Secretario de Salud y el presidente del Instituto de la Juventud. en donde si esto nos funciona seis meses, va a ser en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Si nos funciona esto en seis meses, que va a ser una atención exclusiva, vamos a abrir 75 nuevos espacios, exclusivos para chicos, y la Secretaría de Salud, el Instituto de la Juventud pone los espacios físicos, que ahí ya tiene chicos, ya tiene chicas, y la Secretaría va a poner el personal y el mobiliario para equiparlos. Estamos hablando, para empezar, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, y me falta uno. Zapopan. Zapopan. Y la idea es tener 75. 75. Si esto en seis meses lo vamos a medir para ver qué resultados nos dio, que por supuesto que va a dar buenos resultados, en seis meses tenemos 75 espacios. Si me permitas comentar, Trini, respecto a esto de las mediciones, me preguntaba esto hace un rato sobre el interior del Estado. El año pasado nosotros, en Colectivo Olin, realizamos una evaluación, un diagnóstico de servicios amigables en algunas regiones del Estado, en la región Costa, en Puerto Vallarta, en la región sur, en Guzmán, en la región Valles, en la Meca, y por ahí en la sur sureste de Tamazula, en donde estuvimos analizando qué tan amigables son los servicios de salud. Como sociedad civil tenemos la responsabilidad no solo de impulsar y de caminar junto con la capacitación, sino también de estar revisando qué tan amigables son los servicios. El diagnóstico lo realizamos con financiamiento del SENCIDA y encontramos cosas muy interesantes. Deseamos un aparatito, un instrumento que se llama Amigómetro para medir tres componentes de los servicios amigables, la parte administrativa, la parte de los servicios en sí y la parte de la participación de la comunidad y nos encontramos cosas muy interesantes. De hecho, este jueves se presenta, presentaremos los resultados en el hotel Holiday Inn en el marco de esta salud de la semana de salud adolescente. Y bueno, hay cosas importantes donde hablan que los servicios amigables ya están, están esforzándose mucho, pero lo que más necesitan, además del financiamiento y de la cuestión administrativa, es acercarse más a la población joven. Oye, Puerto Vallarta, es un espacio bien interesante, bien difícil, porque ahí sabemos que hay un problema de trata de personas, las niñas y los niños, los chicos, se prostituyen, hay una red, se han desbaratado, desarticulado redes de prostitución manejadas por estos adultos, pues me imagino que tienen ustedes que poner el ojo también ahí en esos puntos que no solamente son normales en una situación, digo, no lo tenemos que ver normal, sino que aparte le abonan otras cuestiones. Sí, en Puerto Vallarta estuvo trabajando en la década pasada una red de jóvenes por los derechos sexuales que se impulsó justamente a partir del trabajo, de la cartilla y en colaboración directa con el CUC. Fue muy interesante el trabajo que lamentablemente ahora ya no está desarrollándose, pero que habría que retomarse. Retomarlo, por supuesto. Sin duda el tema da para más, pero yo hace un momento les lanzaba esta pregunta de qué hacer con, por ejemplo, estos derechos a la sexualidad, al reconocimiento de mi cuerpo, los derechos que tengo como mujer, por ejemplo, y qué pasa con estas cuestiones culturales. ¿Por qué me pongo o por qué hice esa pregunta? Porque la verdad a la gente que nos ve le preocupa. La señora Laura de Jardines del Valle, no estoy de acuerdo con el tema que están tratando, pues cómo es posible que desde los 12 años les digan que pueden pasar a pedir métodos anticonceptivos sin la autorización de los padres, así se va a provocar más embarazo y enfermedades y después más abortos. No, señora Laura, de ninguna manera. Nosotros ni estamos dándoles permiso ni demás. Aquí tenemos que conjuntar, entiendo la preocupación que usted tiene porque pues estamos hablando de un extremo, los 12 años, por supuesto, pero está demostrado, hay encuestas que demuestran que los chicos y las chicas, mientras más información tienen, son más responsables, se la piensan más. Entonces, esta más bien es una invitación. Yo cuando me encuentro en una unidad de salud a un papá que se va y se inconforma porque le encontró a su hija píldoras anticonceptivas, partes anticonceptivas, yo más bien quiero llevarlo como papá a la reflexión. No sé qué le dio más coraje, enterarse que su hija ya está teniendo relaciones sexuales o como papá saber que este tema no lo has abordado en casa. Entonces, por eso yo decía que esto es algo que debemos de trabajar en conjunto. Yo no le voy a dar valores, esa parte de si lo hace o no es su derecho. A mí como servidores públicos, yo tengo que otorgar el servicio porque esa es mi función. Debemos de darle información, por eso trabajamos juntos padres de familia, sector educativo y sector salud vigilados, aconsejados y supervisados por la sociedad civil y también que nos apoyan fuertemente en nuestros trabajos. Por supuesto que lo ideal es que a esta edad no tengan relaciones sexuales. Perdón. Seguir con su proyecto de vida. Exactamente, porque no es dar un anticonceptivo, el tema es dar información. Educación integral. Educación integral. Y no se los doy solo porque llegan a pedirlos. Tengo que dar consejería, tengo que hablarles de los indicaciones contra indicaciones y demás. Pues solamente nos resta agradecer de verdad y yo le invito a la señora Laura a que sigamos informándonos y que si este es su duda la vamos a dar a los servicios de salud de la secretaría, a las escuelas, a ustedes como asociación porque a la gente le preocupa y a lo mejor hace falta llegar a los padres de familia para empoderarlos también sobre una responsabilidad muy grande que es la de sus hijos. Y abrir vínculos de comunicación. Tenemos la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes que el Presidente de la República en marzo hace este decreto. Los reflectores están en esta problemática y seguramente vendrán muchos apoyos pero particularmente educativos de reflexión de derechos. Pendiente muy grande. Muchas gracias. Pendiente también lo asumimos aquí en su sitio. Muchísimas gracias. Gracias a ti Trini. Gracias a usted por su atención. Nos vemos más adelante. C7 Mujeres C7 Mujeres